Hola, quisiera invitarles a ustedes en nombre de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, al Congreso que tendrá lugar entre el 3 y el 8 de septiembre próximo en Río, Brasil. Ahí nos congregaremos los psicólogos y los estudiantes de psicología para debatir temas importantes inherentes a la psicología latinoamericana. Será un gran placer recibirlos, habrá profesores y colegas de toda América Latina discutiendo temas cruciales para los psicólogos y sus procesos formativos. Así que con todo gusto entonces lo recibiremos en la Universidad Federal de Río de Janeiro en la fecha mencionada. Gracias a todos.